¡Suscríbete! ¡Todos, todos vamos al Tincuy, Fiense Intercultural! ¡Tincuy! 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 En la Costa Sierra y Sierra estudiamos con amor Niños y niños construyendo un país mejor Todos, todos vamos al Tincuy, ¡qué felicidad! Todos, todos vamos al Tincuy, Fiense Intercultural ¡Tincuy! ¡Que vive el Tincuy! Todos, todos vamos al Tincuy, ¡qué felicidad! Todos, todos vamos al Tincuy, Fiense Intercultural ¡Tincuy! ¡Suscríbete al canal!